Ya vienes un trago y un pinche grito que se escuche hasta México Y un minuto ¿Cómo dices? No puede ser, otra vez estoy solo Otra vez estoy triste, ahora en mi soledad No es verdad, antes ya me habían dejado Antes ya me habían borrachado Por culpa de una mujer Vamos a ver Si hay una empresa Si hay una mujer que me saque ¿Cómo dice? De esta perra Soledad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero Porque no puedo más Si hay una mujer que me va a inventar Regresa Por el lugar ¿Qué encontrarás? Si hay una mujer que me va a inventar Pa' antes de la vida Mi raza Yo sé que a todos ustedes algunos no los han dejado en la vida Como a mí Por eso quiero escuchar ese pinche grito mexicano Por eso quiero escuchar ese pinche grito mexicano No es verdad, antes ya me habían dejado Antes ya me habían borrachado Por culpa de una mujer Si hay una mujer que me va a inventar Quiero saber Si hay una mujer que me saque Si hay una mujer que me saque ¿Cómo dice? De esta perra Soledad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! No quiero que vayan a ser como ese Ricky Martin que se salió del clóset Pues bueno, cada quien su gusto va a contarle también Así es, bueno, ¿verdad, primo? ¡Oiga! ¡Venga un compa aquí para que digan cómo enamoran una mujer! Porque acá esta muchacha dice que no hay Dos muchachas dicen que no A ver, primo Usted demuéstrenles aquí a las damas Mira cuánta mujer hermosa hay esta noche ¿Cómo enamorarías una mujer? Oye, preciosos, ¿de qué hermosos tú lo tienes? Bueno, y otra frase así cachonda Oye, ¿te gustaría salir conmigo? ¡Ay! No, compadre, pues usted se tiró uno luego a lo derechito Pues así está bien ¿Saben cómo enamoraría una mujer? Yo le diría ¿A qué hora salen por el pan? Bueno, no es una frase muy cachonda esa, ¿verdad? Pero también una frase más cachonda dice Mi corazón late, late como el de un burro sin pecado ¿Se enamorarían de eso? No, no, ya me fregué Bueno, otra frase dice Mi amor Quiero decirte que estoy Enamorado ¡Vamos, ya me fregué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!